Así es Marlon Televidentes, muy buenas tardes, los saludo desde el frente de las instalaciones de medicina legal en Barranca Bermeja hasta donde llegó la familia del joven Brian Alexander Carrillo de 19 años de edad quien fue asesinado el pasado 7 de abril en el barrio San Pedro Claver su familia está aquí porque asegura que han pasado 16 días y aún no le han entregado el cuerpo del joven y su mamá también señala que aún no le han dejado reconocer el cuerpo estoy con Marlon Gámez, ella es la mamá de Brian Alexander Marlon cuéntele a la comunidad de Barranca Bermeja cómo ha sido esta situación para usted como la mamá del joven Ay terrible porque me tienen con una sola vaciladera ahí yo vengo, ya no me dejan ni entrar, me mandan a decir cuál es el vigilante dígale si no traen una prueba del fiscal, una orden del fiscal, yo no le entrego el cuerpo me dirige, habla con el fiscal, le dije al fiscal, el fiscal me dijo no, ellos no pueden decir eso porque si ellos no me entregan la prueba de ADN que llegue de Bogotá yo no puedo firmarle nada entonces yo le digo entonces porque ellos me mandan para que usted no me tienen con una vaciladera, o sea que si esa prueba tarda un mes yo no enterro a mi hijo, yo no lo veo ni nada que más pruebas que la parte de nacimiento original que ya traje cuando lo presenté, todo eso a ellos nada les sirve, nada de lo que yo les traigo a ellos les sirve ellos me tienen como una burla ahí a él se le hizo una prueba de ADN, ¿cierto? ¿qué le han dicho sobre esto? de la prueba de ADN no, lo único que dice esperen yo la llamo esperen yo la llamo y ya pasan 16 días, ¿ustedes creen que ya me han llamado a mí? ellos me han llamado a mí para nada y ya pasan 16 días no esperen que yo la llamo cuando llegue la prueba eso es lo único que me dicen más nada 16 días pasan y no me han llamado ni nada ni me dicen nada pues es que estoy aquí ahorita ¿cuál es el llamado que usted le da a los entes competentes quienes llevan este caso para que le ayuden y pueda usted salir de esta situación? yo le pido a los que me puedan ayudar que me ayude, que hablen con medicina legal que me entreguen el cuerpo de mi hijo que ya está bueno, que para qué quieren el cuerpo de mi hijo ahí para que lo quieren, que me ayuden, que me lo entreguen para yo poderlo enterrar muy bien Marlene, muchas gracias es el llamado de una madre que espera poder hacerle cristiana sepultura a su hijo quien lleva 16 días aquí en medicina legal por supuesto hace el llamado a los entes competentes para que ella pueda salir de esta situación muy pronto y pueda apaciguar un poco el dolor que lleva como madre esto es todo por el momento compañeros desde las instalaciones al frente de las instalaciones de medicina legal con la cámara de Libardo Rueda informó para Enlace Noticias Yajaira Porras Yajaira Porras